Porque la noticia no espera, entérese con Teodoro Rentería, un espacio de periodismo trascendente, una producción de Grupo Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Y pues qué mejor que en estos momentos ya también se incorpora el alcalde Irving Sánchez Zavala, a quien damos la bienvenida Teodoro, y pues bienvenido alcalde, buenas tardes. ¿Cómo estás Irving? Muy buenas tardes, bienvenidos, un gustazo tenerlo aquí en nuestro municipio de Yucatizlo. Encantado, encantado de verdad, ya saboreamos, ya probamos, ya bebimos, ya es que se va a hacer más suave pues la charla, porque ya estamos hablando por lo menos con un conocimiento de causa importante. A ti es bien, muchas gracias por recibir. No, ustedes por acompañarnos a este hermoso municipio de Yucatizla, y que bueno, nos sentimos la verdad muy honrados con la presencia de este medio tan importante de comunicación a nivel nacional, y que bueno, pues aprovecho este espacio para hacerle la atenta invitación a todos los radioescuchas, a que se vengan a dar una vueltecita, aquí a Yucatizla, Yucatizla está a unos 15 minutos cuando mucho de lo que es Cuautla, a 40 minutos de Cuernavaca, una hora de lo que es la caseta de Tlalpan, ahí en Ciudad de México, hacia casi Yucatizla, tomando la autopista a Puebla, aquí por el siglo XXI, aquí rumbo a Cuernavaca, se desvían ahí en Tepoztlán, y se vienen hasta Huastepec y de aquí hasta Yecapixtla. Estamos en este punto en donde hay un clima formidable, meteorológicamente hablando, y también de la sociedad, muy agradable el clima, y que estamos listos pues ya para poder recibir a la gran cantidad de turismo como lo estamos haciendo desde ahorita, y que en unos momentos más arrancaremos con la danza del chinelo, nuestro baile típico del estado de Morelos, nuestro orgullo, y que continuaremos así con las festividades que tenemos ya programadas, en el Jaripeo Baile y demás, para que las personas que nos puedan acompañar, se vengan a degustar un exquisito platillo de cecina de Yecapixtla, en donde esta cecina no solamente es pura carne, sino que va acompañado de su guarnición, típica de la región oriente del estado de Morelos, por el clima, va acompañada de su guarnición del aguacate de Ocuituco y Tetela del Volcán, aquí en el estado de Morelos, va acompañado del nopal de Tlalnepantla, Morelos, va acompañado del arroz de Cuautla, los arroceros, la cebolla de Jonacatepec, Tepalcingo, Ayala, en fin, de las zonas del oriente de este estado, y la crema y el queso de rancho, tortillas a mano, una salsita de molcajete, y una cerveza bien fría, que se vengan a echar aquí un taquito muy económico, y que el teatro del pueblo también está de manera gratuita, y que los yecapixtlenses, pues aquí aplica como la canción esta de Me quito la camisa por un buen amigo, aquí por todas las personas que nos vienen a visitar, de verdad que nos honran con su presencia, nos sentimos muy a gusto con la gente que nos visite, y que se lleven buenos comentarios, que le podamos llenar el paladar, en todos los sentidos, para que la gente pueda regresar. Sin lugar a dudas que así será. Irving Sánchez Zavala, tiene tradición yecapixtla, pero antes de entrar a esa parte de tu vida, y de lo que significa el mismo pueblo Irving, debo decirte que, como lo has tú detallado, es una región con alto nivel culinario. Así es. Yo decía Rosendo, que si bien es cierto Tepoztlán, y tal vez Tlayacapan logren la denominación de pueblo mágico, yo creo que desde ahora Yecapixtla debiera llamarse pueblo gastronómico, porque lo es, hoy lo hemos degustado, te faltaron nombrar los frijolitos, distinguido alcalde, porque la verdad es que es una delicia el poder degustar, además de manera económica, pero vas a encontrar unos sabores, unos contrastes, las cebollas, ¿de dónde amigo? De Jonacatepec, de Tepalcingo. De Tepalcingo, da una delicia. Pueblo gastronómico, róbame la idea, y en verdad bautiza a este municipio, porque bien, bien, bien lo vale. Irving, tú tienes una doble responsabilidad, la de tu presidencia municipal, pero además tienes que superar a una persona, que se llama Rafael. Sí, mi papá. Y esa circunstancia que hace 20 años vivió este pueblo, te corresponde hoy cumplirle a él como hijo, pero además cumplirle una sociedad. ¿Qué tan difícil va a ser esto? Es muy difícil, la verdad, haciendo un análisis ya en términos de la responsabilidad como alcaldes, esta tradición de la asesina nace precisamente en la administración del arquitecto Francisco Rafael Sánchez Vargas, en 1991, quien orgullosamente lo digo es mi señor padre. Yecapixla era un municipio gris, digámoslo así, en donde solamente su actividad económica era en época de temporal, con esto del campo y el ganado. Entonces, a esto se anexa hace 20 años la primer feria de la asesina y tianguis grande, en donde la señora Verónica Castro vino a inaugurar nuestra primer feria. De ahí se detona a nivel nacional, gracias a la audiencia también que la señora tenía en sus programas como Mala Noche No y demás, y que a partir de ese momento Yecapixla empezó a sonar. Después de que eran escasos 4 o 5 sesineros, hoy podemos decir que rebasan los 5 mil sesineros. ¿Me vas a permitir hacer una pausa comercial? Por supuesto que sí. Y vamos a continuar con esta charla con Irving Sánchez Zavala, él es el presidente municipal de Yecapixla, lugar desde el cual estamos transmitiendo para Grupo Fórmula, y usted lo sabe bien, un espacio de periodismo trascendente. Está usted enterado. Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese con Teodoro Rentería, Grupo Fórmula, De la Radio Hablada A la Comunicación Total 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 Gracias.